Vuelta a la pantalla Si, me hizo Venlo Si, me hizo Venlo, 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 voy a subir papeles Venlo, venlo Venlo, venlo Mami, se me hizo la caminita Que si, me hizo el cojo Que si, me hizo el cojo Venlo Venlo Vuelta a los papeles Los papeles. ¿Cuáles son los papeles que se casó ahí? ¡Mam! La camioneta. La camioneta parece... La camioneta tenía por vida. La camioneta parece... Hay que tirar una... No, no me digas. Un día un señor pasó con una chaqueta negra y ahí pasó... ¿Pasó el hospital? No, para... No, ese había... Todo estaba vacío cuando era de noche. Ahí un señor estaba... Un señor tenía un papel. Parecía como ese papel. Y un señor estaba vacío en un pancho. Y ahí en ese lugar, donde está la puerta del cortón ese grande, donde está la camioneta, ahí al lado, dio un papel. Es igual, es igual, y hemos tenido así. Allá, dio un papel. Allá, dio un papel. ¡Gracias!